En nombre de los verdes tiene la palabra el señor Sebastián. Muchas gracias señor presidente, muchas gracias señora alta representante por estar aquí en este Parlamento Europeo. La veo bastante a menudo y eso quiere decir que nos tiene en cuenta y nosotros se lo agradecemos ampliamente. Ha habido un acuerdo de paz en Sudán del Sur firmado en agosto de este mismo año, pero todos sabemos que no funcionan. Siguen los combates, 57 muertos solo a principios del mes de octubre, la mayoría de ellos niños. Como miembro de la Comisión de Mujeres e Igualdad de este Parlamento no dejo de sentirme absolutamente aterrado por las atrocidades que vamos descubriendo, cómo las mujeres son utilizadas como arma de guerra sistemáticamente violadas mujeres y niñas. El silencio de Europa no es tolerable en esta cuestión porque eso nos haría cómplices. Le pedimos implicación, le pedimos implicación profunda, le pedimos una voluntad muy fuerte por el embargo de armas, denunciando a aquellos países, como ha comentado mi colega Israel, que no lo están respetando. No sanciones con ayuda humanitaria, puesto que de ella dependen los ciudadanos de aquel país, pero sí una implicación segura y fuerte para exigir que se apliquen los acuerdos de paz, que se establezca esa corte híbrida de justicia que debe juzgar los crímenes de derecho universal y también para que se establezca esa comisión de verdad, reconciliación y reparación. Si se implica con toda esa fuerza, si Europa está presente allí, sepa, señor alta representante, que nos tiene a su lado. Muchas gracias. Gracias. Gracias.